Queridos chicos, funcionarios, educación, Javier, amigo intendente de San Antonio, tantas luchas juntos, tantas lindas cosas que se iniciaron acá y que tuvieron un buen final. Yo diría que los mejores finales han tenido cada vez que nos propusimos en esta localidad empezar a trabajar por mucho hace ya muchos años, cuando era legislador y arrancamos con la posibilidad de llegar al gobierno de la provincia y el primer año que hicimos el lanzamiento de campaña fue en San Antonio Este y lo hizo como gobierno. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda sobre esa suerte que nos acompañó, estimado el querido amigo Marcelo Manco. El ministro que necesitaba a Río Negro hace muchísimos años, tenemos la plena seguridad que con esa suerte, con ese trabajo, con ese compromiso, iniciamos cada una de aquellas cosas que nos proponíamos y que terminaba siendo exitosa, seguramente también la ley de educación va a ser un éxito, porque hoy aquí en el lanzamiento vemos cómo los papás participan, los chicos nos llenan de emoción, nos humedecieron los ojos con su presentación y esto es lo que tenemos que volver a recuperar de nuestra querida provincia. Una provincia que durante años no tuvo rumbo, durante muchísimos años la educación fue la más valoreada. Durante muchos años no se escucharon a los padres, no se escucharon a las madres, que no se les permitía poder ocupar y poder ayudar a mejorar el sistema de educación en la provincia de Río Negro. Durante muchísimos años quienes pasaron por ministros de educación en esta provincia se dedicaron a ver de qué manera vendían ñoques en el estado río negrino a través de la educación para poder garantizar campañas, pero nunca lo hacían para poder garantizar la calidad educativa de nuestros hijos, de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Este es un gobierno, como le decía el ministro, que ha tomado compromiso allá en diciembre, cuando se habían decidido todas y cada una de estas cosas que hoy estamos viendo, que se están poniendo en marcha. Habíamos decidido poner en este debate la ley orgánica de educación, donde pudieran participar quienes estaban más interesados en esto, que son nuestros padres, que son nuestras madres, que son los vecinos. Abrir ámbitos de debate en las escuelas, abrir ámbitos de debate en los consejos del grande, abrir este ámbito de debate en las organizaciones intermedias, va a permitir sin lugar a dudas concretar aquello que decía, que ha venido, que ya ha desaparecido Gringo Soria y que lo viene repitiendo Alberto. Todos juntos, todos, no importa de dónde vengan, si son radicales, si son peronistas, si son comunistas, si son independientes, no importa de dónde vengan, si son deportistas, si son actores sociales, si son actores de la cultura, pero todos juntos tenemos que empezar a construir la provincia de Río Negro, que soñamos, la provincia de Río Negro que nos propusimos, que es la provincia del progreso, del trabajo, y seguramente eso lo vamos a lograr haciendo, y cambié y poniendo la base de crecimiento, el progreso de nuestra provincia en la educación. Felicitaciones al Ministerio, felicitaciones, Javier, por recibirnos, por iniciar aquí este proceso, y felicitaciones a todos los docentes. Entonces, también a nuestras mamás, a nuestros papás, que sabemos que con ese esfuerzo y ese sacrificio, no solamente el de tener que crear a los hijos, el de tener que educarlos en sus hogares, también nos van a poner ese sacrificio en este debate y en esta discusión. Han pasado cosas importantes en el transcurso de estos seis meses de gobierno. Haber incorporado, como decía el Ministro, dentro de la ley la obligatoriedad del nivel secundario. Haber incorporado esta posibilidad de las mamás o de los papás, que forman parte del gobierno de educación. Haber incorporado a los estudiantes, los consejos zonales de educación. Estar discutiendo hoy la ley orgánica de educación, eso está demostrando el compromiso de nuestro gobernador, de nuestro gobierno, de nuestro ministerio, que la prioridad de la provincia de Río Negro es la educación de nuestros hijos. Muchas felicidades, muchos éxitos, y gracias por acompañarnos en este desafío y gracias por acompañarnos en este desafío. Gracias.